Buenas tardes y buenos días que están aquí presentes Hasta adelante esperando que se les siga pasando agradable en esta gran ocasión Y de continuación llegó el momento de invitarlos ya que debido a su buen comportamiento En esta gran ocasión nos vamos a la una y media Y debido a su gran comportamiento aquí regresamos el próximo día viernes Así es que es una invitación para toda la banda que goce a acompañarnos Muy sorpresa y estén pendientes del programa de radio para ver quién más Nos va a acompañar el próximo día viernes aquí en Salón Catelejas Así es que estén pendientes del programa de la radio Relax, relax Más adelante para que se las sigan recorriendo Esto dice así Esto va para producciones de los ojos Para toda la banda que está presente Vamos a bailar rock and roll dice así Sistema dedicado a los críticos que no saben de música Esto no escuchas primero aquí Exclusivo ¡Siscurar! ¡Suscrínez! 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 ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¡Suscrínez! ¡Es hang Demon playback y haremos aquí! ¡No conocí la tours! ¡UN 마음에 серьından! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!